Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La muerte de Raquel Génesis, el capítulo 35 y los versículos 16 al 19 dicen así Partieron de Betel y cuando faltaba un poco para llegar a Efrata Raquel dio a luz y hubo dificultad en el parto Y como el parto fue difícil la partera le dijo No temas, también tendrás este hijo Y cuando exhaló su último suspiro lo llamó Venoní Hijo de mi dolor Pero su padre lo llamó Benjamín Hijo de mi diestra Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata Que es Belén Aquí en este capítulo hay incidentes que continúan en la vida de Jacob El primero de ellos La muerte de Raquel En su último aliento ella exclama Hijo de mi dolor Fue tanto el dolor que le causó la muerte Y el padre le llamó Hijo de mi diestra Por eso es que este hijo llamado Benjamín Ocupó un lugar preferencial en el corazón de Jacob No olvidemos que Raquel era la mujer realmente a quien Jacob amó sinceramente Y de quien se enamoró a primera vista y por quien trabajó Catorce años Así que la muerte de esta mujer impactó profundamente el corazón y los sentimientos de Jacob Y él quedaba ahora con los dos hijos que esta mujer le había dado Los más pequeños de paso Por eso es que el desenlace de esta historia relacionada con estos hijos es bien interesante Pero también ocurrió otro incidente Rubén, el primer hijo de Jacob Durmió con Vila Se acostó con ella Qué complicada es la vida muchas veces, ¿verdad? Por un lado Jacob está perdiendo a la mujer que amó Y por otro lado está viendo que un hijo mayor Deshonra ahora a él mismo Como acostándose con una de las siervas Interesante ¿Cómo es que el ser humano se tiene que debatir Entre incidentes que ocurren dentro de la misma familia? Y mientras que hay dolor por la pérdida de un ser amado Hay alegría por el nacimiento de un niño Hay preocupación por ver cómo va a crecer este niño Y hay vergüenza porque un hijo mayor Está ahora cometiendo actos que no son correctos Ni aceptables, ni bien vistos Ni mucho menos puedan ser reconocidos o validados por Dios De ninguna manera Pero eso le toca vivir al ser humano Hay días en que llueve sobremojado Hay días en que la situación se torna difícil Sin embargo Jacob no perdió el rumbo Jacob no perdió la esperanza Jacob no cayó Al contrario, Jacob siempre se aferró a Dios Y lo que le había pasado en el tiempo de exilio En el tiempo del viaje En el tiempo de la estadía de nuevo allí Lo estaba formando para ser realmente Un patriarca Que dejara no solamente incidentes malos Sino también muestras de cómo se resuelven las cosas Que Dios te bendiga Soy Abraham Roblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación